El 2023 lo cerramos con 980, un número realmente muy importante y mayormente porque desahogamos todas las audiencias de esos 980 quejas vecinales, tratamos de desahogarlas dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se presenta la queja, porque nosotros tenemos que mandar a citar obviamente a la parte afectante y a la parte obviamente que se queja para poder llevar a cabo la audiencia. El 2024 iniciamos fuerte, la verdad es que nosotros tuvimos guardia para cerrar el 2023 y hubo pocas quejas, hubo alrededor de 14 quejas en las dos semanas que estuvimos de guardia. También señaló que otros de los conflictos más recurrentes son el ruido vecinal, pleitos por las mascotas, humedad entre las paredes de las viviendas y el funcionamiento de talleres en la vía pública o en casas. Tenemos el tema de ruido que ya no es tanto por la música, porque ya al superar en parte el tema de la pandemia y haber un poquito más de libertad de salir, estar todos los lugares abiertos, los antros, los cines, en fin, los parques, pues la gente ya tiene manera de divertirse desahogarse y pues realmente ya no hace fiestas en su casa. Más sin embargo tenemos el tema del ruido por las mascotas, que pues a veces no la sacan a pasear, están estresadas y pues se requiere que les den su paseo en el parque, obviamente de manera responsable, con su collar, con su correa, verdad, si son perritos agresivos pues con su bozal también para que no vayan a perjudicar a alguna persona o a otra mascota también que puedan morderla. En el mismo rubro del tema de ruido tenemos a veces alguna actividad comercial, que pueden ser talleres de herrería. Al arranque de este año 2024 sí hay un incremento de violencia verbal, la cual es atendida directamente en el juzgado administrativo para de esta forma poder llegar a acuerdo entre las partes. Recibimos quejas de toda naturaleza, las agresiones verbales ya tienen varios meses que liderean el rubro de mayor incidencia. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.